¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si decirte que te quiero es una frase gastada Me apetece convencerte mi dulce necesidad Insuperable lo que siento, bebiéndome estos días Y yo sigo aquí, enamorándome, colgar tu mirada Deshojando las horas del día, estampillada en tu alma Superenamorándome, me columpio tus palabras Las que siempre te resultan y hacen que me vaya miltas de ti Superenamorándome Sigo para tu dimensión, me llevas a un mundo irreal Pones de cabezas mi todo Encontraría con mi razón, mi motivación principal Mi pequeño duende, mi loco Superenamorándome, colgar tu mirada Deshojando las horas del día, estampillada en tu alma Superenamorándome, me columpio tus palabras Las que siempre te resultan y hacen que me vaya miltas de ti Superenamorándome, colgar tu mirada Deshojando las horas del día, estampillada en tu alma Superenamorándome Superenamorándome, colgar tu mirada Deshojando las horas del día, estampillada en tu alma Superenamorándome, colgar tu mirada Enamorándome, casi siempre enamorándome